Estos tres dulzaineros, dos dulzaineros de Tamoril, es la primera formación que estaba sentada, que os he señalado, ahí en el concurso. Son los hermanos Elizaga, Moisés Elizaga, Edilberto y Fermín. Moisés es el primera dulzaina, segunda, y el Tamoril. Y la primera vez que asisten a las fiestas de Tauste, es en 1922 a las fiestas de Tarazona. Sí, a Tauste también vinieron, por eso igual alguna vez me... Ahí vemos la tarjeta de presentación que utilizaban. Ellos eran hijos de Anselmo Elizaga. Como luego veremos, Anselmo Elizaga también es una figura muy importante, su padre. Los gaiteros de Estella. La denominación gaiteros de Estella, antes se nombraba Julián Román Ugarte, lo llamaban Pico de Ángel, sus paisanos de cómo tocaba la dulzaina. Era un gaitero, formador de gaiteros, profesor de solfeo, de violín, de guitarra. Y además era recopilador de música, aglutinador de influencias, viajó mucho y recogió mucha música tradicional. También fue gopósito. Y se apoya de su familia para crear la denominación gaiteros de Estella. Una denominación de gaiteros de calidad. Se apoya.